¡Aplausos! Honorable Asamblea, público presente, amigos y amigas de los medios de comunicación, con su permiso, diputado presidente, con su permiso a los invitados de honor. El hombre vale no por lo que tiene, sino por lo que sirve. Manuel Velasco Suárez. Manuel Velasco Suárez nació el 28 de diciembre de 1914 en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Hijo de José Manuel Velasco Balboa y de la señora María Suárez Solórzano. Realizó sus estudios primarios y de secundaria en Chiapas. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México, donde terminó su bachillerato en el Colegio Francés Morelos y cursó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, egresando de ella en 1939. Cabe destacar que cuando todavía cursaba la carrera de medicina, fue llamado por los directivos de la preparatoria donde estudió para que impartiera clases de anatomía, fisiología e higiene. Así que entre 1937 y 1940, salvo los meses que dedicó al servicio social, fue docente en el Colegio Francés Morelos. Lo que de manera temprana, delineaba su vocación de enseñar y la cual ejerció durante prácticamente toda su vida profesional. Muestra de ello, impartió durante más de 50 años, cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en diferentes asignaturas. Posteriormente, continuó con sus estudios en la Universidad en Harvard, para convertirse en neurocirujano. Además de haber sido un prominente neurólogo y neurocirujano, cuyo prestigio trascendió nuestras fronteras, realizó estudios en antropología social, sociología, cirugía, traumatología, higiene y medicina legal, entre otros. En el sector público, el doctor Manuel Velasco Suárez desempeñó múltiples responsabilidades en la Secretaría de Salud, dentro de las que destacan la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación de 1958 a 1964. En beneficio de los enfermos mentales, concibe y funda siete hospitales regionales, Cruz del Norte en Sonora, Cruz del Sur en Oaxaca, José Sayago y la Salud en el Estado de México. Granja Escuela para Adolescentes en Desventaja, el Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México y otros más en Villahermosa, Tabasco. Así también, creó, organizó y fundó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que dirigió de 1964 a 1970 y permaneció como director emérito y miembro honorario de la Junta de Gobierno hasta diciembre de 2001. Durante el sexenio de 1988 a 1994, fungió como secretario ejecutivo del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República y desde noviembre de 2000 fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética. En el ámbito político, el doctor Manuel Velasco Suárez fue electo gobernador de nuestro Estado en el periodo 1970 a 1976. Se entrega al servicio del pueblo, transformando la entidad. Para Chiapas, este periodo significó su incorporación a la economía nacional. Toda vez que se construyeron carreteras, presas, centrales hidroeléctricas, generadoras de energía para la industria nacional y múltiples obras de infraestructura. Se afianzó la red de comercialización oficial, las oficinas de las instituciones del campo crecieron en beneficio del Estado y el personal burocrático que las acompañaba se multiplicaba, se planteó. Además, explotar con responsabilidad los recursos de la entidad, obteniendo más y mejores recursos económicos en el Estado. De igual forma, la administración del doctor Manuel Velasco Suárez resultó así el parteaguas entre el viejo y el nuevo Chiapas. Un periodo de transición tensado por contradicciones de naturaleza y coyuntural. Tensado también por lógicas a veces encontradas entre las prioridades propias de la entidad y las de carácter nacional. Como fueron las exigencias de hacer de Chiapas el productor de alimentos para satisfacer la demanda del mercado nacional. Y en atención de su potencial hidráulico, ser espacio de un ambicioso proyecto federal, el Sistema Hidroeléctrico del Río Grijalva, constituido por cuatro presas. Otros temas por los que mostró interés el doctor Manuel Velasco Suárez durante su cargo al frente del Ejecutivo Estatal fueron la salud y la educación. Su vocación profesional y su dilatado trabajo académico le convencieron de que estos rubros eran fundamentales para el buen desarrollo de la sociedad. El doctor Manuel Velasco Suárez crea y funda la Universidad Autónoma de Chiapas, los institutos regionales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, 50 escuelas tecnológicas agropecuarias, ampliando sustancialmente la infraestructura educativa de nuestro Estado. En el área de la salud, bajo su mandato, se construyeron dos hospitales, seis centros de salud y 120 casas de la salud. Y se mejoran los ya existentes. Promovió con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la creación del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, institución ahora de elevado prestigio internacional. Dirigió la construcción y estructuras funcionales de la Escuela de Medicina del Estado. Dentro de los logros del doctor Manuel Velasco Suárez, se encuentra la fundación de la Liga Mexicana contra la Epilepsia en el año de 1951, dado el interés que tenía en esa manifestación de los trastornos neurológicos. Creó, organizó y fundó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fundó en 1982 la Asociación de Médicos Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear. En el año 1992, creó, junto con el entonces Secretario de Salud Federal, la Comisión Nacional de Bioética. Organizó y presidió en la Ciudad de México el primer Congreso Internacional de Bioética, del 3 al 6 de octubre de 1994. Con la participación de 3 mil asistentes que representaban a 43 países. Dado el gran interés generado por este Congreso, se publicaron las memorias y se creó la Academia Nacional Mexicana de Bioética, Asociación Civil, en octubre de 1995, que integra como miembros fundadores a científicos, médicos, filósofos y abogados de reconocido prestigio, tanto académico como de servicio, y que veían en el maestro Velasco Suárez, la persona idónea para presidir dicha academia. Ese renovado interés por la ética frente a todas las formas de vida motivó que el 23 de octubre de 2000, por acuerdo presidencial, se publicara en el Diario Oficial de la Federación la creación con carácter permanente de la Comisión Nacional de Bioética. El Secretario Federal de Salud designa al doctor Manuel Velasco Suárez Secretario Ejecutivo de la misma. Desde entonces, constituye varios comités de análisis bioéticos, dentro de los que destaca el de los derechos de los pacientes, en coordinación, entre otros, con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Siendo así, el principal impulsor y promotor del documento editado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, y presentado por el Secretario Federal de Salud, al Presidente de la República y a las instituciones del ramo. Su vocación de servicio lo impulsó a ser miembro de más de 25 sociedades y academias, entre las que destacan Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía, Academia Americana de Neurología, Colegio Americano de Cirujanos, Sociedad de Neurocirugía Francesa, Sociedad Internacional de Cirugía, con sede en Bélgica, Sociedad Harvard Cushing, Asociación Americana de Neurólogos Cirujanos, Academia Brasileña de Neurología, Federación Mundial de Sociedades Neurológicas, entre otros. Desde las primeras etapas de su vida profesional, fue objeto de reconocimiento y distinciones dentro de su actividad académica, médica, científica y profesional. Entre los que sobresalen, Medalla José María Morelos y Pavón, Otorgada por el Diario de Morelos, por ser una persona que reúne en sí la coincidencia de ser un científico eminente y un fervoroso humanista. Nominación con su nombre al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, por acuerdo presidencial. Y decisión unánime de la Junta de Gobierno, en reconocimiento a su diseño, creación y fundación. Presea al talento y al saber, otorgada por el Instituto Mexicano de Cultura, por su destacada labor al Servicio de México. Premio Personalidad del Año en el Campo de la Salud, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, por su destacada trayectoria profesional y pública en beneficio de la humanidad. Medalla de honor conmemorativa del 50 aniversario de la Secretaría de Salud, otorgado por la Secretaría de Salud, en reconocimiento a sus trascendentes aportaciones a la asistencia, la enseñanza y la investigación en la medicina mexicana. Premio Eduardo Lisiaga, otorgado por unanimidad del jurado calificador del Consejo de Salubridad General de la Presidencia, por sus méritos académicos, docentes, humanísticos, de investigación y administrativos. Premio al Humanismo Médico, otorgado por la Asociación Mexicana para la Comunicación y el Periodismo, Asociación Civil, por su vocación médica y dedicación al más necesitado. Y premio a la Excelencia Médica, otorgado por el Presidente de la República, en reconocimiento a su calidad de excelencia de Neurocirujano. Reconocimientos por formar parte de los 17 sabios de fin de siglo, otorgado por la Universidad del Clausto de Sor Juana, Centro Universitario de Integración Humanística. Centro de Estudios Universitarios Londres y Casa LAM. Nominación con su nombre del Centro de Estudios de Bachillerato para la Industria y los Servicios de la Secretaría de Educación Pública, del Hospital de Atención Primaria de Míxquic, Delegación Tláhuac, del Distrito Federal y del Hospital Integral de Acala, Chiapas, de la Secretaría de Salud del Estado. Proclamación del día 4 de marzo en Fresno, California, Estados Unidos, como día del doctor Manuel Velasco Suárez, por el concilio, a través de la alcaldesa Karen Humphrey y los concejales, por su gran labor mundial en beneficio de la humanidad. Recibe homenaje de toda la comunidad científica de la Academia Mexicana de Cirugía. En reconocimiento a su 50 aniversario de vida académica y por su legado en la enseñanza e investigación en la cirugía neurológica, se le confirió el diploma doctor Clemente Robles Castillo. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México le rindió tributo en su Gaceta Universitaria. Además de los reconocimientos antes mencionados, fue galardonado con doctorados honoris causa por las siguientes instituciones. Universidad Autónoma de Chiapas Universidad Autónoma de Nuevo León Universidad Autónoma de Morelos Universidad Anáhuac Universidad Autónoma de Querétaro Universidad Autónoma de Puebla Universidad Autónoma de Michoacán Universidad Autónoma de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Tabasco. Doctor honoris causa en ciencias de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia. También le fueron conferidos grados académicos honoríficos por la Universidad de Harvard y la Universidad de París. primer latinoamericano en recibir tan alto reconocimiento. Decanos príncipes ad vitam de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Por sus aportaciones en el ámbito internacional el doctor Manuel Velasco Suárez fue recipientiario de numerosos premios y medallas entre los que destacan Orden Ricardo Moreno Cañas de Costa Rica Orden Hipólito Unanue de Perú Gran Cruz Vasco Núñez de Balboa de Panamá Orden Francisco de Miranda de Venezuela Orden Estrella Roja de la República Socialista de Yugoslavia Orden al Mérito de la República Italiana Grande Uficiale de Italia Medalla de Oro del Servicio de Neurocirugía del Instituto Ramón y Cajal en España Medalla de Oro Spiegel and Wiseys de la Sociedad Internacional de Cirugía Funcional en Canadá Medalla al Mérito Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Nombrándolo también Profesor Emérito Premio al Humanitarismo de la Asociación Mexicana de Cirujanos Neurológicos en Estados Unidos Premio al Médico Más Distinguido de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear Recipiendaria del Premio Nobel de la Paz en 1985 Premio Chiapas en Ciencias 1987 por su significativa y valiosa contribución a la cultura del Estado de Chiapas El Premio Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear al Médico Más Distinguido Con el ref cooperation del Instituto de la Política Nacional autónoma efectivo de la Federacióninha el candidatamiento y presentado informe del Joel Vila Reg�� de la Ciudad Ninja Latina Para su perseverante convicción para sostener la insaciable urgencia de la justicia y de la paz Final de las semanas cercanas de la 그러� crushedinha fue además designado su ciudadano distinguido recibido merecedor de las llaves de la ciudad del municipio de San Pedro Sula, Honduras y del municipio de Jalapa de Enríquez, Veracruz, en sesión de Cabildo y por unanimidad es nombrado hijo predilecto y benefactor de la humanidad por el Honorable Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas. El doctor Manuel Velasco Suárez escribió seis libros y más de 400 trabajos científicos publicados en diversas revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras. Dictó más de 1.200 conferencias en México y en el extranjero. En 1994, dado el interés generado por su labor profesional y humanística, se publicó el libro Humanismo y Pensamiento Científico. Obra en cuatro volúmenes que contiene algunas de sus ponencias, conferencias magistrales y cátedras en diferentes foros nacionales y extranjeros durante los últimos 50 años de su vida profesional. tratándose de un hombre de fe, de ciencia, como Manuel Velasco Suárez, no vale decir con Llanesa que perdió la batalla contra el padecimiento que lo afectó en sus últimos años. Él asumía con entereza la condición pasajera de la vida eterna y así, consciente de haber cumplido los deberes que le impuso su presencia en el mundo, trascendió el horizonte de la existencia física y dejó para la posteridad y para las y los chiapanecos un legado invaluable de obras, instituciones, amigos, amigas, discípulos y descendientes que lo tienen presente como ejemplo valioso. El doctor Manuel Velasco Suárez falleció en la Ciudad de México el domingo 2 de diciembre de 2001, poco antes de cumplir 87 años, quien siempre fue dueño de una congruencia ejemplar. supo hacer de su profesión y de sus pasiones intelectuales y científicas una forma de servir a las y los demás. su vida fue una fuente inagotable de inspiración, una lección de ética, de entrega y de amor a las y los chiapanecos, a los mexicanos y a la humanidad entera. Muchas gracias. 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 Gracias.